Bueno, estamos ya por quinto año consecutivo acá en la Plaza de Armas, al lado de este árbol de Navidad que hemos preparado desde la Municipalidad de Mulchén, para que en especial los niños puedan disfrutar junto a sus padres, junto a sus madres, familia en general. La verdad que yo me siento muy contento, orgulloso como alcalde de poder darle este momento de alegría a la magia de la Navidad. Los niños son los que principalmente disfrutan, pero también esa alegría, esa felicidad, por cierto, nos contagia a nosotros los adultos. Así que estamos muy contentos en esta oportunidad de entregar alrededor de 5.000 juguetes a las distintas juntas de vecinos, organizaciones también de la comuna. Yo quiero agradecer de manera muy especial a la Iglesia Metodista Pentecostal, a la Parroquia San Esteban, porque a través de todos estos años de la interpretación de cada uno de los coros, también, por cierto, nos entregan mucha alegría. El canto de estos villancicos nos hace recordar un momento tan hermoso, cuando éramos niños y cuando también, al igual que estos niños, esperábamos este día especial, esperábamos el regalo, en definitiva, la esperanza, la ilusión se hacía parte de nosotros. Así que estamos muy contentos, junto al viejito pascuero, que nos acompañó en esta oportunidad y todas las organizaciones que estuvieron presentes. Así que yo quiero desearle a todos los mulchirinos y mulchirinas que disfruten esta Navidad, que lo pasen en familia, se lo merecen. Ojalá que tengan una linda Navidad y, por cierto, también el año 2018 llegue colmado de bendiciones para cada una de sus familias. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo, como también a ustedes los medios de comunicación, que son tan importantes para nosotros, porque nos ayudan a difundir cada una de las actividades que realizamos desde nuestra municipalidad aquí en Mulchir. Así que felicidades a cada uno y, por cierto, también les pido que se hagan partícipe de cada una de las actividades que tenemos preparadas para fin de año. Gracias.